Y en este momento nos vamos en vivo y en directo con Indira López e información de último minuto. Así es, gracias por estar en el contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde el Comando Presidencial para la Prevención, Control y Seguimiento del COVID-19. Y hasta ahora el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, doctor Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el Palacio de Miraflores y en este momento acaba de realizarse la reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la Infección por Coronavirus, COVID-19. Una pandemia brutal que está afectando al 97% de los países de este planeta y que el gobierno bolivariano de manera responsable, el presidente Nicolás Maduro, pues abordó con muchísima cuciosidad e intensidad desde el primer momento el tema, para que podamos, junto con el pueblo de Venezuela, controlar la diseminación de esa pandemia. Tenemos que informar que el día de hoy, 27 de marzo del año 2020, tenemos seis nuevos casos que presentarles. Seis nuevos casos que corresponden a tres hombres, tres personas del sexo masculino, tres personas del sexo femenino, que provienen de uno de La Guaira, tres del Distrito Capital y dos de Miranda. Ya queda claro que hay un foco importante en el Estado de Miranda y ya la Comisión ha diseñado un plan especial para abordar, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de peinado, de pesquisaje, a todo el Estado de Miranda y también, en segundo lugar, al Distrito Capital. Necesariamente, tenemos que conversar sobre un hecho que ocurrió, un hecho muy lamentable, que ocurrió hace aproximadamente tres o cuatro días. Se trata de una paciente femenina de 78 años de edad que presentaba, además de un cuadro que fue atribuido a una infección respiratoria en su momento y a un distrés respiratorio, estaba acompañado con comorbilidad de diabetes mellitus descompensada, de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Esa señora fue ingresada con esos diagnósticos y fue ingresada en unidad de cuidados intensivos debido al distrés respiratorio tan intenso que tenía. La señora ingresó en muy malas condiciones a esta clínica privada y lamentablemente falleció. Como quiera que la señora fue ingresada con un diagnóstico que incluía la insuficiencia respiratoria aguda grave, en aras de la responsabilidad, conversamos y coordinamos con la institución médica privada y se le tomó a la señora una biopsia pulmonar post-mortem, dando como resultado que tenía una infección por COVID-19. Así que debe establecerse, atribuirse este fallecimiento a una infección por COVID-19, diagnóstico hecho post-mortem. Uno de los casos diagnosticados el día de hoy corresponde también al esposo, el cónyuge de la señora, que ya se encuentra debidamente hospitalizado y recibiendo los cuidados correspondientes por parte del sistema de salud que ha sido instalado para atender los casos de infección por COVID-19. Entonces, con mucha responsabilidad informamos que hasta la fecha contamos con dos personas que lamentablemente fallecieron en el marco del control de esta pandemia. En cuanto a la fecha del diagnóstico, pues tenemos aquí desde que aparecieron los primeros casos el día 13 de marzo, que se iniciaron con dos primeros casos, voy a hacer mención a esto porque es muy importante cuando estudiemos la curva. Luego empezamos a hacer los diagnósticos por vía de pesquisas epidemiológicas, es decir, las personas que estuvieran en contacto con viajeros que hayan dado positivo para COVID-19, los viajeros acompañantes de estas personas que venían positivos, los familiares y los contactos. Pero a partir del día 19 de marzo, cuando implementamos el sistema patria para hacer una encuesta general de millones de personas pudieran responder a una encuesta que nos permitiría ir a buscarlos a sus hogares en base a la sintomatología que presentaran, pues entonces una cosa es el diagnóstico pasivo derivado de la epidemiología y otra cosa es que nos fuimos a buscar los pacientes en los 23 estados del país y el distrito capital. Entonces aquí notamos que tuvimos un número de 27 nuevos casos el día 20 y luego veremos en la curva que ha habido una distribución que tiende al aplanamiento en el caso del control de la pandemia por parte de Venezuela, del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Y culminamos el día 27, el día de hoy, con seis nuevos casos. En cuanto al estado, ya lo había mencionado, estamos diseñando un plan especial para el estado Miranda, ya fue diseñado por la comisión, para ser implementado en las próximas horas, incluyendo al distrito capital que conjuntamente con la Guaira y con el estado de Aragua presenta la gran mayoría de los casos, son 42, 90 casos, de los 113 casos, 90 casos provienen de Miranda, del distrito capital, de Aragua y de Vargas. Un elemento relacionado con el rango de edad es muy importante porque la gran mayoría de nuestros pacientes se encuentran entre 20 y 55 años de edad. Puede considerarse que es una prevalencia en pacientes relativamente jóvenes. Eso tiene dos lecturas. La primera es que ese rumor, esa conseja que se ha regado por allí de que los jóvenes son inmunes a la infección por COVID-19 es completamente falsa. Así que ustedes, jóvenes, mujeres y hombres, también son sujetos de amenaza por la infección de COVID-19 y por eso es muy importante que se guarde la cuarentena social y colectiva que fue decretada para la protección de nuestras mujeres y nuestros hombres. Digo que esto, la segunda lectura que tiene esto es que en otros países, como es el caso de España, como es el caso de Italia, la curva de edad tiende a incrementarse después de los 60 años de edad. Y es justamente en ese rango de edad cuando notamos que aparecen casos más graves y es cuando notamos que aparece el mayor número de fallecimientos. De hecho, esta segunda señora que ha fallecido con 79 años de edad, bueno, es una señora que no solamente tenía ya una edad avanzada, sino que presentaba junto con la infección de COVID-19 otras enfermedades que tienden a agravar el caso. El primer fallecido del estado de Aragua tenía una enfermedad de base de tipo pulmonar y esta señora tenía varios cuadros asociados, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus descompensada, una infección respiratoria con la que ingresó y ahora lo sabemos, infección por COVID-19. Hasta este momento, hasta el día de ayer, teníamos un total de 39 casos recuperados. Es decir, tenemos un nivel importante de recuperación porque la gran mayoría de los casos se ha presentado en Venezuela con síntomas leves o moderados y eso ha permitido que más rápidamente se recuperen los pacientes, los y las pacientes. Es decir, que un 35,5% del total de casos se ha recuperado por completo. Con respecto a la distribución del sexo, notamos una tendencia discretamente diferente al resto del mundo porque en el resto del planeta la gran mayoría de los casos, o mejor dicho, una mayoría de los casos corresponde al sexo masculino, en Venezuela están casi igual, pero hay una discreta superioridad del sexo femenino en la presentación de estas infecciones. Yo quiero mencionar brevemente un estudio de por qué hemos ya decidido, hemos diagnosticado que Venezuela se encamina al aplanamiento de la curva de infección, a diferencia de otros países donde el crecimiento de la curva es exponencial. Y mucha gente nos ha preguntado qué quiere decir la palabra exponencial. Y básicamente lo que quiere decir es que de un día para otro día los casos van a ir aumentando al doble de lo que aumentaron el día anterior. Supongamos que un caso como es el caso de Venezuela se incrementa en 3, 4, 5, 6 casos diarios. Esa curva se llama lineal. Pero hay casos como por ejemplo los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Italia, España, donde el crecimiento es exponencial. Es decir, que si un día subieron 10, al día siguiente subirán 20, al día siguiente subirán 40, al día siguiente subirán 80, al día siguiente subirán 160 y así es el crecimiento que se considera exponencial. El día lunes, el día domingo 15 de marzo, el presidente cuando decretó la cuarentena colectiva y social, ya habíamos tomado algunas medidas. Venezuela es el único país del mundo que tomó medidas de abordaje y atención de la pandemia de COVID-19 antes de que apareciera el primer caso. Los primeros casos, los dos primeros casos aparecieron en el fin de semana entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo. Pero ya el lunes 9 de marzo iniciamos medidas de monitoreo y prevención en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. El día jueves 12 de marzo, el presidente Nicolás Maduro suspendió actividades docentes en todo el nivel de educación, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, suspendió manifestaciones públicas, suspendió conciertos y decretó que no funcionarían sino por la vía del delivery los restaurantes del país. Y eso tiene importancia. Aquí tenemos dos artículos. Un artículo que fue tempranamente publicado en distintos medios de comunicación y que se hizo ya, se ha convertido en un artículo emblemático. Este artículo se llama ¿Por qué debemos actuar rápido? El autor es Tomás Pueyo y es un análisis epidemiológico de la infección. Esta curva, que se ve un poquito rara, pero quiero que la vean bien, señala, si usted no hace nada, y luego vamos a ver algunos ejemplos en ese sentido, el crecimiento es exponencial. Es decir, que cada día se van casi que a duplicar el número de nuevos casos. Si usted actúa, la tendencia es a que la curva se vaya aplanando y el sistema de salud está en capacidad de atender a todos los pacientes y tendremos menos complicaciones en esos pacientes. Solamente tardando un día en atender las medidas que se debían tomar, si usted pierde un día, la lámina verde es si atiende el día uno, por ejemplo, y la lámina roja es si atiende al día siguiente. Aumentan en 40% el número de nuevos casos. Es en base a este trabajo de investigación que el presidente Nicolás Maduro diseñó esta curva para explicar la situación de Venezuela. Esto es lo que hubiera pasado. Esto es lo que hubiera pasado si Venezuela no hubiera tomado las medidas que tomó de manera oportuna. Hay países que han tomado medidas el día 41 desde que aparece el primer caso. Hay países que aún no han tomado las medidas correspondientes y el crecimiento de los casos, me refiero específicamente a la hermana República de Brasil, se mantiene a niveles exponenciales. En ese momento, con dos casos, el presidente le explicó en esa oportunidad, Venezuela se encontraba en este lado de la curva. Es decir, no habíamos ni entrado en fase exponencial y por supuesto la capacidad de atención de los pacientes era muchísimo mayor que esos primeros casos. Y si las medidas funcionaban, que básicamente son cuatro, la cuarentena social colectiva, el pesquisaje ampliado y personalizado a través de la encuesta Patria, en tercer lugar, el arsenal terapéutico suficiente, antibióticos, paracetamol, cloroquina, antivirales para atender a todos los pacientes que se presenten con infección por COVID-19. Y en cuarto lugar, capacidad de camas para atender los casos leves, los casos moderados y capacidad de camas de terapia intensiva para atender los casos graves. Venezuela cuenta en este momento con una infraestructura de 23.500 camas de hospitalización para atender a cualquier paciente que se presente con infección por COVID-19. En aquella oportunidad, el presidente señaló en este mismo sitio que esperábamos que la curva tuviera este comportamiento y que no llegáramos al nivel de curva exponencial. Yo quiero hacer una comparación. Estados Unidos tiene aproximadamente 320 millones de habitantes, es la curva azul. Venezuela tiene aproximadamente cerca de los 30, 31 millones de habitantes. Es la curva roja. Se nos puede decir, ah, pero usted está comparando un país que tiene mucho más habitantes que Venezuela, 10 veces más, sí, en efecto. Pero para hacer esta curva, dividimos el número de habitantes de Estados Unidos entre 10 y da un número de habitantes parecido al de Venezuela, 32 millones. Y dividimos el número de casos en Estados Unidos entre 10 y da más o menos la correlación correcta entre el número de habitantes y el número de casos. Fíjense que esto es importante, porque Venezuela empezó a atender sus casos el día 1, es decir, antes de que aparecieran los primeros casos. Estados Unidos, aquí se pone día 2, pero Estados Unidos empezó a atender sus casos el día 41. Es decir, que entre el día 0, cuando aparece el paciente 0, que es el primer paciente, hasta el día 41, sin duda alguna debe haberse dado un crecimiento exponencial, porque un paciente infectado infecta 3, esos 3 pacientes, cada uno infecta 3, y cada uno de esos 9 van infectando de a 3 en 3, y por eso es el crecimiento exponencial. Entonces, la curva de Estados Unidos ha crecido de manera exponencial, y la curva de Venezuela se mantiene aplanada. Incluso, así lo debo decir, se mantiene más aplanada que lo esperable en el artículo de por qué hay que actuar rápido. Si pudiéramos hacer la curva aquí, podemos pensar que la curva de Venezuela tiene estas características. ¿Por qué está incluso más aplanada de lo que se esperaría en condiciones de atención, de abordaje? Porque la gran mayoría de los países, o para decirlo de mejor manera, no existe ningún país del mundo que haya atendido la emergencia desde el primer día. Tenemos allí el caso de Brasil, por ejemplo, a estas alturas, a pesar del clamor de muchos gobernadores, de muchos alcaldes, todavía no se han tomado las medidas de cuarentena social y colectiva. Y verán la curva de Brasil creciendo de manera exponencial, lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en España. Es decir, todos estos países crecieron de manera exponencial. Italia y España tomaron las medidas correspondientes y están en este momento en una batalla, en una lucha para controlar la pandemia. Por eso, podríamos decir que Venezuela está diseñando un nuevo tipo de curva, que es una curva más aplanada que si la intervención se hubiera hecho el día 10, el día 20, el día 30. De manera que tenemos que concluir ya de manera científica que existe un aplanamiento de la curva gracias a lo que usted está haciendo, querida amiga, gracias a lo que usted está haciendo, querido amigo, de mantener la cuarentena social y colectiva. Al día de hoy, si no hubiéramos tomado las medidas que tomó el presidente Maduro, tendríamos más de 15 mil casos de infección por coronavirus y tendríamos cerca de 60 personas fallecidas. Al día de hoy, si no hubiéramos tomado las medidas de manera oportuna. Ya mencioné la procedencia de los casos, mencioné lo correspondiente a la edad. Quisiera mencionar también que el día de hoy se dio una conversación telefónica entre el presidente Nicolás Maduro y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En primer lugar, el secretario general Guterres reconoció que Venezuela había tomado y está tomando las medidas adecuadas para la atención de la pandemia y protección de nuestra población. Ofreció todo el apoyo para que la ayuda humanitaria proveniente del sistema de Naciones Unidas ingrese al país de manera pronta y de manera eficaz. También expresó los buenos deseos para el presidente Maduro y para el pueblo de Venezuela. Y el presidente Maduro, entre otros elementos, celebró el llamado que hiciera el secretario general Guterres para que cesen los conflictos, para que cesen las situaciones de agresión armada que existen en este momento en el planeta. También celebró, el presidente Maduro ya acordó en su conversación telefónica con el secretario general Guterres todas las aseveraciones públicas que el secretario general de Naciones Unidas ha hecho para que se levanten las sanciones ilegales, ilegítimas, que todavía están afectando y perpetrándose en contra de países como Venezuela, como Cuba y como Irán. Así que fue una muy fructífera y nutritiva conversación telefónica y muy cordial entre el presidente Nicolás Maduro y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Debo mencionar también que Venezuela solicitó, a través de la expresión del presidente Maduro, que se diera una coordinación con la hermana República de Colombia, independientemente de lo que pensemos desde el punto de vista político, pero que hubiera una coordinación, puesto que compartimos con Colombia 2.219 kilómetros de una frontera que es muy caliente, de una frontera que es muy porosa, y solicitamos que por vía de la Organización Mundial de la Salud se diera una intermediación para que nuestros ministros, el ministro de Salud de Venezuela, el doctor Carlos Alvarado y el ministro de Salud de Colombia pudieran coordinar todo lo correspondiente a la frontera. Hoy se dio una conversación telefónica también muy cordial y muy fructífera entre el ministro Carlos Alvarado y el ministro de Salud de Colombia y se establecieron puntos básicos de coordinación para trabajar lo que tenemos entre los dos lados de la frontera con Colombia. Nosotros ofrecimos la infraestructura con la que contamos para ayudar y sobre todo atender los casos de los venezolanos que están regresando en estos momentos a Venezuela. Solicitamos que ese regreso se haga de manera formal a través del puente internacional Simón Bolívar y no a través de Trocha y bueno, recibimos una buena actitud por parte del ministro de Salud de Colombia. Esperamos que esa situación de coordinación mutua continúe fortaleciéndose. como cada día este es el parte del día de hoy para todo el pueblo de Venezuela mantengamos lo que está dando resultados. Si estamos controlando la pandemia este es el momento para mantener todas las medidas que se han tomado. Esto es gracias a usted. Esto es gracias a usted. Esto es gracias a que se mantuvo en la cuarentena social y colectiva que se mantiene en la cuarentena social y colectiva. Esto es gracias a que el presidente Maduro dio la orden de que nos fuéramos por todos los cuatro puntos cardinales del territorio venezolano a buscar casos que tengan pequeños síntomas incluso casos asintomáticos pero que provengan de algún país del extranjero donde el crecimiento de casos es exponencial y eso nos ha permitido peinar todo el territorio nacional y determinar que desde el punto de vista epidemiológico lo que tenemos ahorita son focos principalmente focos en el estado de Miranda distrito capital estado de La Guaira y estado de Aragua también la capacidad que tenemos para atender a todo el pueblo con todos los medicamentos tenemos dosis de cloroquina para atender a 170 mil pacientes tenemos antirretrovirales tenemos antibióticos tenemos corticoesteroides tenemos paracetamol en cantidad suficiente para atender a todos los casos y la capacidad de camas instaladas listas dispuestas para atender a todas y a todos un gran abrazo y buenas tardes escuchamos al vicepresidente de sectoria para la comunicación cultivo y turismo doctor Jorge Rodríguez quien daba cuenta de 13 nuevos casos de coronavirus que se presentaron durante el día de hoy un fallecimiento de una paciente con enfermedad preexistente y también 39 personas corrijo que se han recuperado gracias a las atenciones que ha brindado el gobierno bolivariano en el sistema público de salud una importante comunicación telefónica entre el presidente de la república Nicolás Maduro y el secretario general de la organización de naciones unidas Antonio Guterres para fortalecer este combate contra el COVID-19 con esta información nosotros vamos a dar el pase al estudio adelante